Hola que tal amigos de Youtube, yo no soy Ley, yo soy Marcela Lobos y vengo del canal de la Casa Libros e invadiré el canal de Ley En el día de hoy tal como pudieron ver en el título aquí abajito Les voy a traer el tag de, bueno el bug tag del cuerpo humano Así que este tag consiste en relacionar 10 órganos o 10 partes del cuerpo con 10 preguntitas relacionadas con libros Así que vamos a comenzar Así que nada, voy a empezar con mis respuestas Primera pregunta, ojos, un libro que te enamoraste a primera vista, me gustaría saber cuál es tu respuesta Ley Y para esta categoría elegí este libro tan precioso que se llama Wild Boy, Detectives Imparables por Rob Lloyd, Lloyd Jones creo Este libro lo tengo gracias a los amigos de Bookfriend porque me lo gané en una de las juntas, creo que en la última, la tercera Y aún no lo leo, pero le tengo, huele, hasta huele rico, le tengo muchísimas ganas porque si me dieron a elegir y me encantó su portada En realidad me encantó como se ve y pasó a ser una de las portadas más lindas para mí Y hasta atrás es lindo y por dentro tiene detalles en sus hojas que no sé si alcanzan a ver Pero es realmente hermoso, además que dice detectives imparables y a mí todas las cosas que sean policiales me encantan Preguntita número 2, Boca, un libro en el que todo el mundo habla Y en mi caso elegí uno que hoy en día yo he visto que está muy de moda O que todos están leyendo este libro y que yo empecé a leerlo y estoy muy enganchada con el libro Y que es Mala Luna de José Ignacio Chazca Valenzuela Y nada, este es un libro del que ya me han dado algunos spoilers por ahí, pero nada, todo el mundo habla de él Escucha que Lathalie, estuve viendo tu video y respondiste de que te habían hecho un spoiler Ay no, da yo filbro Tercera preguntita, pulmones Un libro que consideras vital para tu vida Para mí son muchos, pero quiero saber el tuyo Para esta categoría elegí Alicia en el País de las Maravillas, en esta edición tan hermosa que tengo aquí Que sí, como verán está lleno de post-it, me encanta y de hecho tengo hasta con un separador Mi capítulo favorito de este libro Que es este, La Merienda de Locos Y aquí pueden ver que está con el separador Porque en realidad siempre que necesito una palabra de aliento o algo leo ese capítulo del libro y me encanta Antes tenía otra edición más feita Hay que ser honestas Pero gracias al pollo de pollo alfabético pude encontrar esta edición tan hermosa Tan hermosa que se lo agradezco a un millón Preguntita número 4 Estómago Un libro que te devoraste todo el tiempo posible Y para este elegí una temática que fue diferente para mí Pero que sí me lo devoré muy rápido Y que fue Evento Z Que tiene reseña en mi canal O opinión, más bien En mi canal Y es de zombies Está escrito por Martín Muñoz Kaiser Y en realidad me lo devoré mucho Porque a pesar de que me dio sustito Y odié a algún personaje Y amé a otros Sí, fue muy rápido de leer Preguntita número 5 Hígado Un libro gordito Quizás el más grande de toda tu colección de libros De aquí elegí La Casa del Pecado de Isabel C. Lemus Que también quedé en la mitad Porque me puse a leer Malaluna Entonces como que intercalé un poco lecturas Y quedé aquí Y este lo tengo separado con un incienso Como pueden ver aquí Ya perdí la cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6 Preguntita 6 Apéndice Un libro el que no te gustó Pero tampoco te degustó Está como en un sentimiento así Neutro Y para quienes vieron en mi canal El video de este libro Algunos querían que lo quemara Otros querían que lo destrozara Otros querían que, no sé Ahora era peste de este libro Pero en realidad mi sentimiento con este libro Lo considero neutro Porque me gustó Pero no tanto No me disgusto Lo encontré tedioso Pero... Y lento Pero en fin Es la historiadora de Elizabeth Costoa O Costoa Costoa Es el apellido Ahí ya Pronunciación mía pésima Pero es este libro Que en realidad si es gordito Yo lo hubiera sacado varias páginas Pero es una sensación neutra 7 Un libro romántico Yo no soy mucho de esas lecturas Pero me gustaría saber tu respuesta No sé si es el más romántico que tengo en mis estanterías Pero sí es mi romántico favorito Y que también estaba pensando en ponerlo en mi libro de la vida O sea, como Alicia Es este libro que es de Cecilia Jael Que es Postdata te quiero Que en realidad amo este libro Y es uno de los pocos libros En tapadura que tengo Y que está... Bueno, está un poquito dañado Aquí al costado no se nota Pero... O sea, ustedes no lo notan Pero yo sí Y que está con la portada de la película Que a mí no me gustan mucho Los libros con portadas de películas Pero esta sí la acepto Porque yo lo amo a él Lo amo, lo amo profundamente Y este es el libro romántico Como de la vida Para mí 8 Cerebro Dime ley ¿Cuál tú consideras que es un libro reflexivo Y realista? En realidad el libro que elegí No es ni tan realista Ni tan reflexivo Porque creo que no tengo Libros así Como 100% reflexivo O 100% realista O sea, debo tener por ahí Creo que sí Pero son como cortitos Y no sé En fin El que elegí es Decisiones Poderosas Que es de Gabriel y Eli Salcedo Es un libro argentino Y en realidad me pareció Muy muy bueno poder leerlo Es hermoso Por dentro Por fuera Y es Muy reflexivo Porque nos habla Sobre las decisiones poderosas Para nuestras vidas Y en realidad Sirve muchísimo Así que por eso Cabe dentro de reflexivo Pregunta número 9 Un libro El que tú consideres Que es superficial Elegí el libro Odio todo De Puckling Pero en realidad No es porque sea superficial Realmente Es porque son tiras cómicas Que nos hablan De la realidad De las cosas cotidianas De la vida Y por eso Lo encontré más superficial Que otros libros Que tengo por ahí Pero sí Elegí este No tengo como Mayor explicación Para eso Y para terminar Pregunta número 10 Uñas Un libro que cuidas como oro Hay muchas Reliquias aquí En mi estantería Pero me gustaría saber Cuál es la que tú más Cuidas como oro Y este libro Es la invención De Hugo Cabret De Brian Selznitz O Sí Selznitz Y me encanta No sé Lo amo Además que es tapadura Con doble sobrecubierta Y me encanta Yo amo Amo este libro Lo amo Con toda mi vida Ay Lo adoro Y me encanta Y como verán Está lleno de Fosits Hermosos Porque no sé Tiene unas ilustraciones Preciosas Así que si quieren comprarlo Compranlo Porque es realmente Hermoso Bueno Y eso ha sido Todo el tag Espero que les haya gustado Mucho Con Lady Lo estuvimos organizando Así un poco A locura En Facebook Y estuvimos No sé Yo por lo menos Me entusiasmé bastante Haciéndolo Haciendo mi primera colaboración Con Lady Que es una persona Súper carismática Cariñosa Y también Muy comprensiva En todos sus aspectos Y también Les quería mandar Todos saludos A todos los que nos están Mirando ahora Desde su canal Que también están Súper invitados Al mío Que se llama La Casa Libros Que bueno Espero que Le deje como un link O algo O no sé Me pinchen en la cara Quién sabe Están súper invitados Que ya que hicimos El book tag También en mi canal Así que los dejo Súper invitados Para que se diviertan Un rato Y conozcan también Mi canal Y eso ha sido todo Muchas gracias por ver Recuerden que Pueden suscribirse Aquí al canal de Ley Que está aquí abajito Donde van a encontrar Que es un canal Muy muy activo Más que el mío Me atrevería a decir Ella sube Constantemente videos Siempre los va a mantener Así con sus lecturas Así que Eso Un besito muy grande Que tengan unas felices Lecturas Y si yo le iré Aliguero Para los que me conocen Le mando un Beso enorme Para ella Porque es un amor Un beso enorme Para todos sus seguidores Y un beso enorme Para mis seguidores Y nada Les dejo un beso Cuídense Y que tengan Unas excelentes lecturas Chau Un beso enorme Un beso enorme Un beso enorme Un beso enorme Un beso enorme